A todas y todos, soy Andrea, soy maestra, y desde 2008 estoy dedicada a las ciencias naturales y su enseñanza. Desde ese año formo parte del grupo de estudio e investigación del que es el educativo en la enseñanza de las ciencias naturales. También me desempeño desde ese año como contenidista de Uruguay Educa, el portal educativo de la ANEP para el área de ciencias naturales, y desde 2014 trabajo en el Instituto de Formación y Servicios, hoy CFP, también para el área de ciencias naturales. Es un gusto para mí estar apoyándolos o acompañándolos en la preparación de este tema para el concurso de educación inicial, así ya empiezo a compartir, la indagación en la vida cotidiana como prometora del pensamiento científico a nivel inicial. El recorrido de esta presentación va a tener distintos focos, uno va a ser la cuestión de la indagación, centralmente, bueno, qué es indagar, cómo se enseña por indagación, qué es esto de enseñar por indagación, qué implica específicamente para el nivel inicial, tenemos una pista que los problemas que vamos a buscar resolver, pero las preguntas que vamos a buscar responder en la educación inicial, para indagar, fundamentalmente tienen que salir de cuestiones de la vida cotidiana, de cuestiones cercanas a los niños, como todo lo que trabajamos en el aula de educación inicial, ¿verdad? Y esta indagación siempre es promotora del pensamiento científico, y en este concurso se pide específicamente este énfasis en, bueno, qué del pensamiento científico, qué cuestiones del pensamiento científico estamos desarrollando con esta indagación que se estaría proponiendo, con la propuesta de ustedes del concurso. El pensamiento científico es una temática de las nuevas políticas educativas a las que se está poniendo mucha fuerza, y por eso en el quehacer, en los últimos números, estoy hablando de octubre de 2021, diciembre de 2021, se está trabajando y se va a seguir trabajando con esto del desarrollo del pensamiento científico. Una de esas revistas, la tengo acá, las de octubre de 2021, a ver, ahí se ve, hay un artículo que es muy, muy interesante, muy rápido de leer también, es un artículo que escribió Alejandro Pujalte con Agustina Durí Bravo sobre, específicamente el pensamiento científico, que creo que puede ser un buen apoyo para la preparación de este concurso. Y, un libro que complementa, un par de capítulos que puede complementar esto, que después lo voy a poner al final en la bibliografía, que igual los tengo acá, por eso me gustaba mostrarlos, es este de Melina Furman, Aprender ciencias en el jardín de infantes. Estos fueron como centrales. Como siempre, uso artículos de María de Ibargure, y lo tengo como en mi biblioteca rápida, de acceso rápido, artículos de María de Ibargure, el libro de, sin embargo se puede, el libro verde de María, el otro libro verde de qué hacer, bueno, en fin. Es como el apoyo que siempre tengo, pero estos dos primeros que les mostré, los artículos que te dan en el qué hacer de pensamiento científico, y el libro de Melina Furman, de Aprender ciencias en el jardín de infantes, los dos primeros capítulos, creo que nos van a ayudar bastante, nos van a ayudar bastante en el armado de este tema. Bien, vamos a centrarnos en la indagación, y vamos a pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de indagación. En un principio, cuando se empezó con esta temática de la enseñanza por indagación, se hacía énfasis sobre todo en el desarrollo de algunas capacidades cognitivas que tienen que ver con la indagación, con la investigación, con esta búsqueda de respuestas. Se hacía énfasis en esto de que los niños tienen que aprender a tomar medidas, a tomar datos, organizar esos datos, analizarlos, serían como destrezas indagativas, se hablaba de destrezas indagativas. Posteriormente, cuando se empezó a trabajar, a profundizar en este tema, se empezó a hablar de que en realidad también se está estudiando, se está aprendiendo, los métodos que utiliza la comunidad científica para responder las preguntas. ¿Se acuerdan que hay otro libro de Melina Furman, que es el de la aventura de enseñar ciencias naturales, creo que tiene unas hornitas afuera, en la tapa, digo, que habla de las dos caras de la moneda, de la ciencia como producto y la ciencia como proceso. Ella explicaba que cuando enseñamos ciencias naturales, tenemos que tener en cuenta que vamos a enseñar los productos de la ciencia, o sea, lo que la ciencia dice, los conceptos y las teorías de los que desarrolló, pero también hay que tener en cuenta cómo hace la ciencia para decir lo que dice. ¿Qué hizo para producir ese conocimiento? Sería la ciencia como proceso. Entonces, se explicaba esta enseñanza por indagación, se la argumentaba y se la fundamentaba, específicamente para poder conocer cómo trabaja la comunidad científica. Posteriormente, y es donde estamos parados hoy, en la actualidad, la didáctica de las ciencias hoy, habla de que en realidad la enseñanza por indagación son una serie de estrategias didácticas que los docentes tenemos que llevar adelante para enseñar y para promover el aprendizaje de los niños, de distintas cuestiones. Cuestiones que tienen que ver con lo mencionado anteriormente, con capacidad de indagación, o sea, de estresas negativas, tener en cuenta el control de variables, tener en cuenta que tiene que haber una correcta medición, reiteradas mediciones, cómo vamos a hacer para minimizar los errores, esas cuestiones que tienen que ver con la indagación más técnica. Conocer cómo trabaja la comunidad científica, o sea, qué tenemos que aprender del trabajo de la comunidad científica, esto de que se trabaja en equipo, entre pares, que la discusión es central, que hay una actividad mental que es fundamental y que es lo que está de fondo y que va a organizar y a tomar decisiones para lo que se hace explícitamente, el experimento, la observación, hay como un montón de decisiones que tienen que ver con ideas que tenemos, con conocimientos previos, y conocimientos que estamos construyendo, que nos van a hablar, que nos van a indicar cómo seguir los procedimientos, y conocer sobre el trabajo de la ciencia erudita. Pero además incluye esto, que no es menor, que se había dejado un poco de lado, es de que estamos aprendiendo conceptos científicos, que cuando estamos, no nos podemos olvidar, que cuando estamos enseñando ciencias naturales, aunque sea por indagación, y específicamente si es por indagación, estamos haciendo todo esto para desarrollar determinados aprendizajes de conceptos científicos, de contenido, de teoría, de un modelo, que no se indaga por indagar, y no aprendo a indagar para aprender a indagar nada más, es para desarrollar determinados conceptos. Si no, no hay indagación que le voy a poder llevar adelante, es indagación en ciencias naturales, no puedo hacer indagación en cualquier otra área, si estamos hablando de otra cosa. Lo fuerte de esta indagación, que me parece que es el fuerte que tiene, y lo que mejor la puede fundamentar, es que cuando estamos enseñando por indagación, estamos siendo los maestros muy conscientes, y estamos enseñando con intención, distintas habilidades cognitivas y cognitivo-lingüísticas. Estamos enseñando a observar, a tomar datos, a resumir, a describir, a argumentar. Distintas habilidades cognitivas y cognitivo-lingüísticas le estamos poniendo en juego, y estamos siendo conscientes de que le estamos poniendo en juego. Todas estas habilidades son habilidades de pensamiento científico, que es el otro eje central del tema de concurso. Entonces, ¿por qué enseñar ciencias indagando? Porque tenemos determinada concepción de ciencia. Nosotros creemos que en la escuela debemos enseñar una ciencia que sea abierta, que demuestre que la ciencia es cambiante, es decir, hoy desarrollamos esta teoría, pero con nuevos conocimientos vamos a poder cambiar lo que estamos pensando, no dice verdades acabadas, elabora modelos que para estas situaciones están sirviendo y se utilizan, y ese es el camino de la ciencia, elaborar modelos, modelos teóricos que permitan entender el funcionamiento del mundo en algunas cuestiones, o en las cuestiones que nos estamos entrando. Toda enseñanza de la ciencia tiene una concepción de ciencia de fondo, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, o al liceo, yo estaba convencida de que la ciencia decía las cosas, las verdades de la naturaleza, ¿no? Yo aprendía verdades acabadas, que nadie les ponía en cuestión, porque era una concepción de ciencia más dogmática, más terminada, más positivista, ¿sí? Actualmente estamos abriendo un poco la visión de cómo es la ciencia que es profundamente humana porque está desarrollada por humanos, y tiene otras cuestiones que capaz que no son tan buenas o tan deseadas, ¿sí? Entonces, queremos hacer una ciencia escolar coherente con la ciencia de los científicos, con la ciencia erudita. Por lo tanto, se va a promover esto del trabajo en equipo, de las discusiones, de las distintas estrategias para llegar a responder preguntas, y que siempre que trabajamos en ciencias naturales, estamos tratando de responder una pregunta o resolver un problema. No se trabaja en ciencias por aprender ciencias solamente, la meta es responder a alguna situación que estamos en educación inicial, cuestiones de la vida cotidiana que nos pueden llevar a motivar, o que nos pueden generar conflictos para ponernos a trabajar. Ahí puse la pregunta de método científico. ¿Esta ciencia de los científicos desarrolla un método científico? No, no desarrolla un método científico, porque no hay un método científico. Hay distintas metodologías científicas que de acuerdo al problema que nosotros estamos tratando de resolver, son las que se van a poner en acción. Los problemas de astronomía van a tener una forma de ser resueltos, una metodología que se va a poner en marcha, que es muy diferente a un problema que tenga que ver con biología, con física, con... ¿Sí? Así que no tenemos un método científico como las de mi generación estudiamos en el ISEO. ¿Sí? En esta enseñanza de las ciencias por innovación, los niños, las niñas, están siendo súper protagonistas. Porque la idea es que formulen preguntas, que piensen juntos formas de responderlas, que tomen decisiones, que hagamos que todas las ideas que ellos tienen, iniciales, sus modelos iniciales, referentes al problema que estamos tratando de resolver, salgan a la luz, los conozcamos nosotros maestros, y nos podamos apoyar en ellos para seguir construyendo conocimiento. Entonces, tenemos que tener alumnos súper activos, muy activos, cognitivamente activos, no haciendo cosas, que sí pueden estar haciendo cosas, pero no solamente haciendo cosas, sino cognitivos y comprometidos cognitivamente. ¿Sí? Entonces, tenemos un docente que no va a ser pasivo. no es que el docente se corre del lugar, el docente está a un costado, pero está y está acompañando y está gestionando el proceso que van a desarrollar los chiquilines y las chiquilinas. ¿Sí? No solamente orienta, gestiona y está atento a todo lo que pasa, porque en base a, por ejemplo, las ideas que los chiquilines ponen sobre la mesa, de lo que conocen, de lo que entienden, en base a eso vamos a gestionar las distintas actividades para ayudarlos a transformar sus modelos teóricos iniciales para que se vayan acercando a un modelo científico escolar que nosotros esperamos que se construya. Que es un modelo que no va a ser el mismo para todos, sino que lo que vamos a hacer con esos modelos mentales que tienen los chiquilines es ayudarlos a que nos vayan transformando y acercándose a uno esperado. Pero no va a ser el mismo en la clase para todos y está bien que así sea y no hay modelos correctos o incorrectos sino más cercanos o no a determinado modelo objetivo digamos. Porque estamos convencidos de que este conocimiento científico tiene estas características que están acá abajo y por lo tanto va a ser siempre cambiante en base a lo que nosotros conocemos lo que vamos probando vamos a ir desarrollando distintos conocimientos que van a ir transformándose esperemos que complejizándose o por lo menos haciéndose más explicativos con más poder explicativo. Bueno, acá puse una cita de Couso que es uno de los artículos con los que me apoyé para preparar este video que dice que el docente tiene que tener un papel enormemente activo y gestionar desde la elección al tema las conversaciones que se producen esto que yo estaba diciendo ahora no nos corremos de la clase los niños no trabajan solos trabajan autónomamente pero no solos porque nosotros tenemos que estar acompañando esas esas discusiones y ayudándolos a que traigan a la luz sus ideas y sus pensamientos y capaz que no siempre es en una situación de grupo total donde todos discutimos porque de acuerdo al grupo ustedes conocen a los grupos y saben si en este grupo tenemos que trabajar todos juntos en grupo total y discutir y tomar decisiones en grupo total o lo hacemos por subgrupos o busco la forma de que los niños que de forma oral no van a expresar lo que piensan y sus ideas lo pueden hacer mediante un dibujo vamos a tener que buscar la forma de que todos los niños traigan a la luz sus ideas para resolver el problema o las ideas de los contenidos referentes a este problema que queremos resolver para que nosotros podamos gestionar nuevas actividades que transformen estas ideas que tienen los chicos entonces se habla de que el docente debe constituirse como un agente de cambio me encantó esta idea de que el docente es un agente de cambio queremos que ellos expliquen sus ideas iniciales y paulativamente las vayan transformando y se acerquen a las ideas científicas seculares que son nuestra meta en el artículo de Agustina Duris Bravo habla de la competencia de pensamiento científico que sería la competencia a desarrollar a lo largo de toda la escolaridad estamos comenzando la educación inicial con este desarrollo que ya se inició en la vida cotidiana de los chiquilines pero vamos a ir dándole más cuerpo a esta competencia de pensamiento científico porque los vamos a poner frente a situaciones nuevas para las que van a tener que resolver un problema utilizando sus conocimientos que ya aprendieron en la escuela o en el ámbito familiar y que vamos a ir desarrollando nuevos aprendizajes para resolver estos problemas porque las ideas iniciales no nos van a alcanzar entonces dice que esta competencia del pensamiento científico la entendemos como la capacidad de las personas para afrontar situaciones nuevas a partir de los conocimientos aprendidos lo que se contempla tanto en el ámbito cognitivo valórico y cultural y dependen del sujeto y de su contexto por eso nosotros maestros tenemos que conocer también la clase de los chiquilines y tenemos que dedicarle tanto tiempo a esto de que los chiquilines traigan a la luz sus ideas iniciales para poder apoyarnos en ellos entonces al basarlas en el enfrentamiento a la resolución de problemas se enfocan en que los estudiantes puedan leer escribir pensar explorar captar formular percibir argumentar y explicar el conocimiento científico de una manera ágil y comprensiva esto es nuestra meta a lo largo de la escolaridad con el fin de demostrar de manera no reproductiva que son capaces de comprender la ciencia cada niño va a demostrar lo que está comprendiendo y lo que está aprendiendo a su manera no vamos a buscar que todos respondan las preguntas o las situaciones o a las distintas situaciones de la misma manera toda la clase igual esto es una obviedad para todos en lo que hace en facilitar específicamente en educación primaria e inicial inicial y primaria la tradición habla de que muchas veces jugamos a ser detectives para aprender ciencias naturales y es una buena idea esto de que vamos a investigar nos ponemos ropa de detective o nos ponemos traemos una lupa aunque sea una lupa de mentira armada con una alambrecito o vamos a jugar a ser detectives el juego central en la clase de educación inicial y esto de ponerme en el rol de un detective es una muy buena idea para desarrollar habilidades del pensamiento científico ¿por qué? porque hay grandes analogías y cuestiones que tienen en común el pensamiento detectivesco con el pensamiento científico en el artículo también habla del pensamiento del diagnóstico médico pone el ejemplo de Howe pero creo que en educación inicial lo central es esto de jugar a los detectives o lo central no pero es una buena analogía ¿por qué? porque el pensamiento de los detectives está iniciado por un problema o alguna pregunta que tiene que responder estos problemas generan mentalmente conjeturas hipótesis formas de resolver y qué hace y qué hace el detective dice bueno si yo tengo razón en esto si hago tal o cual cosa tiene que suceder esto otro y a partir de las pocas evidencias que se tienen se toman como respuestas algunas teorías que son ampliatorias de la situación porque no vamos a aprobar todos los casos pero si me sirve este razonamiento de si tengo razón en esto va a pasar aquello otro voy a decir bueno esta teoría me está sirviendo para responder a mi problema ¿sí? son pensamientos apoyados en evidencias y basados en modelos teóricos por esto que yo decía yo tengo un modelo teórico de respuesta al problema y razono bueno si yo tengo razón en esto al hacer determinada cosa debería suceder esto otro ¿no? por ejemplo dejamos un bizcocho en la mesa y el bizcocho quedó como medio comido entonces podemos decir yo creo que vinieron las hormigas ah bueno vinieron las hormigas si yo tengo razón en que las que vinieron fueron las hormigas si ponemos otra vez algo más que sea de harina van a venir hormigas y lo van a venir a comer y ¿cómo voy a hacer? puedo poner un video que filme si vienen las hormigas o una harina que deje que el bichito que venga a comerlo deje las huellas por ejemplo no sé esto que tiene que ver con el pensamiento detectivesco ¿qué hace el niño? bueno tiene un modelo los que comen los bizcochos son las hormigas entonces tenemos que hacer una prueba para que me dé este determinado resultado es un ejemplo muy tonto pero lo usé como para entender esto de que están basados en modelos teóricos ¿sí? acá hay como una gran definición o el desarrollo del concepto de pensamiento científico a los que yo le agregué las negritas que están ahí como para poder apoyarme en esta presentación ¿no? es también del artículo de Agustina Duris Bravo y Alejandro Pujalte que está en la revista de octubre de 2021 el quehacer ¿sí? dice creemos que el reto pasa por generar en las niñas y los niños la capacidad de comprender la coherencia entre problemas y soluciones científicas que se genera como resultado del proceso de modelización que constituye el corazón de la ciencia natural no lo hemos mencionado como lo mencioné en el otro video de común pero el centro de la ciencia natural se mueve elaborando modelos ¿no? modelizando la realidad entonces dice que tenemos que mostrar y ayudar a los chiquilines a que comprendan que hay una debe haber mucha coherencia entre el problema y la solución y que esta coherencia no es tan difícil para acceder y no es solo del mundo de las ciencias esta forma de pensar ¿sí? por eso está bueno esto de jugar a los detectives trabajar con cuestiones de la vida cotidiana que implique sí por supuesto contenidos científicos pero hacer visible esta relación entre el problema y la solución y que me arme un modelo de fondo o una idea posible de respuesta y la pongo en marcha a la hora de yo actuar sobre la realidad yo poner las manos en la masa digamos ¿sí? dice y para ello resulta indispensable desmitificar la idea de que la ciencia es algo ajeno a la sociedad y a la escuela esto específicamente va a ayudar a que a lo largo de la escolaridad los niños no pierdan el interés por las ciencias naturales nos pasa que los niños en inicial a todos les gusta mucho trabajar en ciencias naturales o a la gran mayoría les gusta mucho trabajar en ciencias naturales tienen mucha curiosidad mucho entusiasmo a la hora de trabajar en la ciencia y esto se va perdiendo a lo largo de la escuela y en la educación secundaria como que parece que desaparece y ya no les gusta y creen que muchas personas piensan que no son aptas para trabajar en ciencias naturales porque hay algo que está pasando a lo largo de la escolaridad que hace capaz que pensar que la ciencia es algo ajeno a la sociedad y al mundo cotidiano que nosotros tenemos y no es así ¿no? por eso habla de desmitificar esta idea de que la ciencia es algo ajeno así debería ser posible reconocer el tipo de pensamiento que identificamos como científico en muchas actuaciones competentes en la cotidianidad mostrando al alumnado el valor de una forma de razonar y argumentar que busca economía conceptual pocas ideas me tienen que ayudar a resolver ¿sí? o ideas grandes una sola robusta que sean coherencia interna fundamentación robusta y honestidad intelectual esto de honestidad intelectual yo lo interpreto en el sentido de que no debe hacerle ruido a ninguna otra teoría o a ningún otro modelo teórico con el que yo estoy convencida ¿sí? deberíamos poder mostrarles a los estudiantes que de acuerdo con esta mirada humanizada el pensamiento científico se apoya en la necesidad de la puesta a prueba revisión crítica y comunicación convincente de ideas que buscan dar sentido esas ideas que me van a poder ayudar a resolver el problema para para construirlas las tengo que poner a prueba tengo que hacer una revisión crítica o sea un análisis juntos de lo que se hizo de las de los posibles contra argumentos que nos den y elaborar una comunicación convincente porque habla de la comunicación convincente porque el trabajo de todo científico y también en la ciencia escolar debería ser así coherente con la ciencia de los celulitos se investiga y se aprende se produce conocimiento para ser comunicado a la comunidad científica o la comunidad en general no hay producción de conocimiento científico que no sea para ser comunicado a alguien capaz que no son comunicados abiertamente y quedan en un círculo pequeño pero son se investiga para dar a conocer cosas y dar a conocer cosas a otro alguien que va a hacer algo con esos conocimientos por eso esto de la comunicación debe ser fundamental y es comunicación convincente porque es una comunicación argumentada entonces después de que los niños por ejemplo con una BP que ahora se está usando tanto una BP un BP el desarrollo de un proyecto de aprendizaje basado a un problema de eso estamos hablando cuando hablamos de BP o aprendizaje basado en proyectos desarrollar un proyecto de investigación con la clase interaria que es como sería la condición para el aprendizaje en un BP está bien que cierre con una comunicación de lo que se hizo y las ideas construidas y lo que se vivió a lo largo del proyecto va a ser comunicado y va a ser comunicado teniendo en cuenta los posibles contraargumentos que nos puede dar la población objetivo es decir nosotros creemos esto porque vimos tal cual y cual otra cosa y además vamos a comunicar las emociones las cosas como nos transformamos que aprendí de mí que aprendimos de nosotros mismos y de nosotros como trabajo en equipo bueno es una buena idea pensar en desarrollar una BP para trabajar el modelo de indagación es una buena idea Neuser Martí vino a Uruguay en 2018 a desarrollar un seminario que lo hizo en el IPES y en una de las presentaciones están todos los videos publicados en la web en el portal Uruguay Educa los publiqué pero están también creo que en un canal estaba hasta diapo y ella explica el modelo de indagación basado en la modelización porque la modelización es la meta como ya dijimos lo explica con este esquema y creo que es súper explicativo bien amplio y presenta no deja cabo su ética ella dice bueno vieron que acá en la izquierda está el tema de los conocimientos que vamos a desarrollar en este proceso de innovación es para aprender algo de ciencias liberales hay grandes conceptos modelos a los que vamos a ir construyendo a lo largo de la escolaridad un modelo de ser vivo el modelo de un sistema material el modelo de materia eso se va a construir a lo largo de la escolaridad entonces hay pequeños modelos que nosotros vamos a ir trabajando para comprender que lo que hace la ciencia es desarrollar modelos que me permitan explicar fenómenos naturales de una forma coherente completa y provisoria en otro momento puede llegar otra idea que diga bueno este modelo tiene que ser transformado hay que modificarlo o hay que tirarlo abajo y traer un modelo nuevo pero es como la gran idea que a lo largo de la escolaridad de los chilenos van a desarrollar entonces volvamos a esto concreto para la clase hoy las clases de educación inicial Neus habla de que por supuesto vamos a traer una propuesta de indagación que va a ser iniciada con una pregunta o con un problema se habla mucho de preguntas investigables que son las preguntas que nos permiten a nosotros iniciar una investigación ¿no? ¿por qué nos permiten iniciar una investigación? ¿por qué generan conflictos? porque están conectadas por las ideas iniciales de los chiquilines o sea ellos las pueden comprender como un problema los chiquilines la clase puede apoyarse en estas ideas previas que tiene para iniciar el desarrollo de alguna predicción o alguna hipótesis y estar conectada con las niñas y de los niños y me va a implicar una determinada planificación de recogida de datos y de análisis para responder esa pregunta esa pregunta me tiene que invitar a buscar datos y analizarlos ¿sí? sería como la gran condición de una pregunta investigada otra de las condiciones que capaz que es un poco más difícil de cubrir es que ya tenga la pregunta involucrada las variables a las que vamos a responder entonces lo que explican es generalmente una pregunta investigable no comienza con un cómo ni con un por qué sino que comenzaría con si observa alguna diferencia si hago esto o hago esto otro entonces ahí ya tengo una variable en el medio o la otra era ¿qué sucede si tal o cual cosa? entonces ahí ya tenemos la variable cubierta yo creo que si en un principio no tenemos la pregunta investigable que es lo más probable a lo largo de que se vaya profundizando en el tema iniciando alguna recogida de datos o algunas pruebitas capaz que algunas experimentaciones lectura de algún material vamos a poder traer a la luz algunas nuevas ideas que nos permitan acomodar esta pregunta inicial o esta temática que genera un problema y armar una pregunta que sea más investigable igual lo que central es hacer una buena pregunta que me mueva y que me habilite y me invite a desarrollar una innovación ¿sí? el siguiente paso después de tener determinadas hipótesis tenemos que planificar en conjunto cómo se va a hacer esta investigación qué datos vamos a buscar cómo los vamos a recoger qué vamos a observar qué medidas vamos a tomar cuántas veces cómo vamos a procesar esta información después que tengo los números armamos gráficas sacamos fotos comparamos las fotos clasificamos las fotos esas son las cuestiones que vamos a tener que tomar las primeras decisiones en base a la pregunta que tengo se ponen las manos en la masa y luego se analizan los resultados que se obtuvieron este análisis va a implicar discusiones en el buen sentido en el buen sentido por supuesto en conjunto análisis en conjunto vamos a tomar a sacar algunas deducciones de las ideas que se fueron tomando entendimos por ejemplo investigamos sobre qué le pasa a nuestro cuerpo después de hacer ejercicio la conclusión es que empezamos a respirar más rápido capaz que a partir de ahí se hacen algunas deducciones por ejemplo necesitamos más aire esa sería como una primera deducción puede surgir una nueva pregunta a partir de esa deducción ¿qué tiene el aire? que necesitamos más aire esa pregunta puede ser respondida investigando haciendo una experimentación o buscando material bibliográfico en este caso no vamos a poder experimentar con los niños a nivel inicial la composición de la presencia del oxígeno en el aire porque implicaría otro montón de conocimientos que no tienen entonces alcanzaría con una búsqueda bibliográfica en este análisis de los resultados se va la idea es conectar esto que decíamos anteriormente el problema con un modelo teórico ¿sí? con las pruebas con los resultados de las pruebas voy a tener que poder conectar mi problema o estos resultados con un modelo teórico que me sirva ¿sí? entonces voy a decir bueno mis hipótesis iniciales eran correctas este modelo me funcionó o parte de estas hipótesis funcionaron y otras no tenemos que volver a tomar unas pruebas por eso hay como una doble flecha ¿sí? por eso dice acá límites y continuación de la investigación seguramente se elaboren nuevas pruebas y se siga trabajando ¿no? finalmente como ya hablamos se tiene que haber un momento de comunicación ¿sí? donde se van a poner se van a desarrollar explicaciones de lo que se hizo de cómo funciona ¿sí? se van a explicar los procedimientos se van a explicar las ideas que se desarrollaron y se va a argumentar ¿qué es lo que se va a argumentar? vamos a decir el modelo que tenemos por ejemplo el aire contiene algo que los seres humanos necesitan para vivir y la prueba es que cuando hacemos ejercicio o sea cuando hacemos cuando le exigimos mucho a nuestro cuerpo nosotros vamos a respirar más rápido ¿por qué? porque el aire tiene algo muy importante para vivir no vamos a hacer el experimento de aguantar la respiración ¿por qué? se puede hacer bueno si aguanta la respiración un rato ¿qué va a pasar? para aumentar los latidos bueno ¿qué tiene que ver ese aire con los latidos del corazón? y ahí ya vamos a ir complejizando un poco más la cuestión que capaz que en educación inicial los mareamos un poco a los chiquilines y tenemos que pensar en otro tipo de preguntas pero bueno son cosas ahora que se me va a venir la idea porque esto de aguantar la respiración es verdad que hace que el corazón empiece a latir más rápido y es una buena opción para ver que hay una conexión entre el corazón y los pulmones que los niños saben que tenemos que los inflamos al respirar no lo había pensado hasta este momento bien en esto de la comunicación está bueno empezar a trabajar con distintas herramientas tecnológicas para que los chiquilines puedan empezar a poner en juego que muchos ya las utilizan capaz que elaboran videos con determinados guiones para que ellos expliquen lo que trabajaron expliquen sus vivencias expliquen sus emociones las idas y vueltas que fueron en la investigación ¿sí? y yo creo que todo esto que Neus acá desarrolla en esta esquinita como ya les dije es como bien útil un ABP un aprendizaje basado en proyectos para para llevar adelante una innovación en ciencias naturales es una buena idea ¿sí? ¿no me pasa la diapo? ahora sí Melina Furman en el libro este que les mostré hoy de Aprender ciencias en el jardín de infantes habla de hace como una gran lista que es esta que copia acá de las capacidades de pensamiento científico ¿sí? ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿qué deberíamos procurar que los niños hagan para desarrollar su pensamiento científico ¿sí? entonces habla de observar con atención esa planificación esa observación debería ser planificada ¿no? y no es una única observación se reiteran las observaciones si vamos a trabajar por ejemplo con los cascarudos bueno vamos a hacer varias observaciones de los cascarudos tendría que haber un problema con los cascarudos para llevar el cascarudo al aula no se me ocurre ahora pero digo tienen que haber como varias observaciones para que haya una transformación de las ideas iniciales de los chicos describir lo que observamos poner en palabras eso que estamos observando comparar y clasificar buscando qué tienen en común los elementos que observamos qué grupos podemos armar identificar las diferencias esto de clasificar debe ser enseñado explícitamente y creo que el inicial es una de las fortalezas de las maestras inicial las maestras y los maestros que se enseña esto se enseña a observar se enseña a comparar se enseña a clasificar es central y debe ser enseñado en común también deberían seguir insistiéndose en lo mismo porque no es tan sencillo por ejemplo ya en común podríamos decirle a los chiquilines que digan con qué criterio estamos clasificando en inicial lo vamos a ayudar bastante más tenemos que seguir ayudando a esto de la clasificación ¿sí? formular preguntas investigables sobre cuestiones que los intrigan en un principio el maestro es un fuerte apoyo en esta formulación de la pregunta investigable pero está bueno invitarlos y traer temáticas cotidianas y familiares que sean muy promotoras de que sean los niños los que desarrollan las preguntas ¿sí? ellos también deben proponer hipótesis y predicciones sobre lo que puede suceder esas hipótesis y predicciones al explicitarlas nos están mostrando su modelo teórico explicativo de fondo nos están haciendo visibles su pensamiento ¿sí? es fundamental que nosotros lo sepamos situaciones de planificar experiencias observaciones para responder la pregunta que es lo que estaba abajo en el esquema de Neus recoger e interpretar nuestras observaciones para responder las preguntas que nos formulamos sacar conclusiones proponer explicaciones sobre lo que exploramos todo esto estaba dentro del esquema de Neus buscar información y analizarla sobre aquello que queremos conocer o bien para ampliar lo que aprendimos esta búsqueda de información puede ser en un principio puede ser después de un trabajo de campo determinado debatir nuestras ideas con otros es una de las habilidades de pensamiento científico para mí más importantes porque implica saber hablar y saber escuchar poder argumentar y explicar lo que pienso y escuchar en función de lo que yo estoy pensando también al que piensa diferente o al que piensa igual para ampliar o acomodar mis ideas mis primeras ideas incluso quien no explica o en el debate se mantiene más callado a veces se mantiene callado porque no puede poner en palabras sus ideas iniciales hay determinadas intuiciones determinadas cosas que todavía no las puedo poner en palabras pero al escuchar a otros compañeros como las ponen en palabras ayuda a que acomode sus ideas y vaya enriqueciendo su modelo mental inicial que a veces no puede ser explicado porque cuando están en un estado tan primitivo las palabras no las encontramos nos pasa a todos cuando estamos aprendiendo y bueno comunicar en distintos formatos lo que aprendimos es otra de las habilidades de pensamiento científico ¿cuáles serían como no me pasa la diapo algunos temas centrales en educación inicial que nosotros podemos tomar como para pensar problemas el tema de los pigmentos y la mezcla de colores es un tema que creo que pueden salir muchas situaciones de las que podemos sacar preguntas investigables o situaciones para resolver con los chiquilines ¿qué pinturas podemos utilizar para conseguir el naranja? bueno yo sabemos que es con el amarillo y el rojo lo investigamos es una investigación para conseguir el naranja bien tenemos pintura al agua y pintura al aceite se mezclan no se mezclan como hacemos esas situaciones que los ayudamos les traemos como esas pequeñas trampitas para después trabajar cuestiones que tengan que ver con mezclas y soluciones hay cosas que se pueden mezclar y cosas que no y capaz que en educación inicial está bien conocer llegar hasta esta idea hay líquidos que se pueden mezclar muy bien y se entreveran tanto que no los podemos separar y otros líquidos que a veces que no se pueden mezclar del todo distintas situaciones creo que esto de la mezcla de colores por supuesto tenemos que ayudarlos a desarrollar su imaginación y tenemos que desarrollar nosotros la imaginación pero de este tema pueden salir buenas preguntas o situaciones que tengan que ver con la educación artística con la pintura tenemos que pintar remeras distintas situaciones que nos pueden habilitar el desarrollo de algún proyectito o alguna investigación el tema del cielo guión y nocturno es otro tema que se trabaja bastante inicial y se trabaja muy bien a mí me gustan las cosas que he visto en inicial creo que se trabajan muy bien porque se desarrollan muchas habilidades se promueve la observación la comparación y hay preguntas rápidas como ¿la luna siempre está de noche? ¿el sol se va a descansar? si se va a descansar el sol entonces duerme para todos en la misma hora ¿por qué? cuando acá es de día la tía de Antonia que vive en otro país es de noche está descansando allá el sol pero acá está arriba ese modelo no me va a funcionar hay muchas preguntas que sí se trabaja en educación inicial que capaz que transformándolas un poquito o transformando como la gestión de esa pregunta y lo que hacemos en el aula es fácil llegar a una enseñanza por indagación otra temática es el tema del movimiento y la fuerza trabajar con autitos trabajar con planos con empujo tiro por ejemplo bueno ¿qué tengo que hacer para que el autito empiece a andar? trabajamos en un principio con superficies planas no anda sin alguien no lo empuja ¿de qué forma lo puedo empujar? con el dedo lo empujamos con el dedo ¿qué estamos haciendo? ¿estamos haciendo fuerza? ¿se nota la fuerza? ¿no se nota la fuerza? si no sale el tema de la fuerza tenemos que buscar algo que haya que el niño tenga que vivir la fuerza que está empujando para que salga el tema de que se está haciendo una fuerza a veces es poca fuerza que le hacemos el autito porque es un autito chiquito pero hay fuerza al fin si lo soplamos ¿estamos haciendo fuerza? empieza a moverse porque lo soplamos ¿quién hace la fuerza en ese momento? ah, no siempre las personas son las que hacen fuerza entonces ahí vamos a acomodar la idea inicial que pueden tener los chilenos de fuerza que tiene que ver con el esfuerzo físico está bien apoyarnos en la idea de esfuerzo físico nosotros hacemos fuerza pero también hay otras cosas que pueden hacer fuerza en este caso el aire el viento puedo hacer yo pero hacer un ventilador el tema de la fuerza del movimiento o la fuerza y la deformación nosotros trabajamos mucho con masa entonces esto de la fuerza sería como una fuerza elástica y la transformación ¿no? una fuerza deformante una fuerza deformante bueno se deforma el material ¿qué tengo que hacer para que se forme el material? también hay que ejercer una fuerza ¿sí? ¿quiénes ejerce la fuerza? nosotros a veces que también lo puede ejercer un bloque que es muy pesado que está arriba de la masa y la aplastó y dejó la marca no siempre tengo que apoyarlo yo hacer fuerza yo con el bloque ¿no? en la clase este tema puede generar también distintas investigaciones creo que es fácil de encontrar el tema de la dentición animal creo que está en nivel 5 este es otro tema que está súper interesante para trabajar ¿no? bueno los carnívoros comparamos los carnívoros con los herbívoros cómo son sus denticiones si es un grupo que avanza mucho y son muy lindos que les gusta mucho trabajar en biología sobre todo con animales después de terminar con la dentición podemos complejizar un poquito más y pensar bueno los picos de las aves ¿cuáles son las aves? ¿cómo son los picos de las aves que comen carne? ¿qué tiene en común ese pico con la dentición de los animales? ¿no? hay cosas que vamos a encontrar en común y cosas que no este vamos a ver que no solo el pico es el que funciona con las aves tienen otros elementos que tienen que ver con las garras bueno el techo lo pone el grupo y el límite lo pone el grupo pero creo que es un buen tema para desarrollar buenas preguntas ¿sí? todos los animales que comen carne tienen colmillos encontré que el gato y sí todos los animales o qué tiene el colmillo que ayuda entonces vamos a probar la forma del colmillo para desgarrar carne para para probar distintas cuestiones ¿sí? y el tema de la luz y la sombra el juego por ejemplo con el teatro de sombras es una es una gran idea para trabajar la luz y las sombras para ver que no todos los cuerpos son igualmente opacos hay cuerpos que son traslúcidos que el tamaño de la sombra tiene que ver con la distancia que hay entre el objeto y la fuente de luz y el objeto y el lugar donde va a incidir la sombra que hay cuestiones que tienen en común de la sombra y la forma del objeto que la posición en que ponga el objeto a veces cambia la sombra y a veces no bueno con el tema del teatro de sombras podemos sacar una buena serie de trabajos para trabajar la formación de sombras y distintos conocimientos que tienen que ver con la luz seguramente vamos a poder ver que la luz se ¿cómo se dice? se traslada se propaga se propaga en línea recta que la luz no da vueltitas que por eso es que va a ser la sombra hay una relación entre el foco de luz cómo se mueve la luz y el lugar donde se hace la sombra no va a ser ni más abajo ni más arriba a no ser que yo mueva esos haces de luz que están en la linterna ¿no? bueno por ahí creo que son estos temas que pueden darles buenas ideas a ustedes para que desarrollen la imaginación y piensen alguna en la propuesta creo que por acá sí por acá estamos esta es la bibliografía que yo utilicé el artículo de Couso para trabajar todo lo que tiene que ver con innovación lo súper recomiendo no es una lectura muy ágil es una lectura ágil pero es un artículo largo ¿sí? pensando en todo lo que tienen que leer para el concurso por eso digo que es largo no es tan largo pero con todo lo que tienen que leer es bastante pero van a encontrar en la primera parte sobre todo el buen material el libro de Melina Furman estos dos primeros capítulos es de lectura muy rápida de verdad aparte de muchos ejemplos que los pueden saltar por alto si se quedan con lo central de los conceptos a desarrollar que tienen que ver con el pensamiento científico de la indagación y el artículo de Alejandro Pujal que Agustina Duris Bravo creo que va a ser un buen apoyo para terminar de conceptualizar esto del pensamiento científico que espero haberlo explicado bien pero no está de más leer estos materiales bueno espero que les haya servido un abrazo para todos y muchos éxitos en el concurso ¡Gracias!